¡Suscríbete al canal! En el centro de tu ciudad o no sé, sí en el centro, yo las compré en el centro de mi ciudad Este por ejemplo, déjenselos muestro Este es un vaso de alitro de tunas Este, yo compré con las puras tunas verdes, ¿verdad? Y me costó 35, venía como por hasta acá de tunas Venían como unas 6 tunas Y el plato cuesta 25 En este caso, yo compré estas tunas moradas Y compré estas tunas verdes Déjala saco Ahí está Esta es la tuna verde Y esta es la morada Entonces, pues bueno, es lo primero que tienen que hacer Como les comenté, cuesta 35 pesos el botecito del litro O 25 pesos el botecito de, perdón, el plato Ya de la tuna que tú quieras Hay de color naranja también Entonces, pues bueno, pueden comprar la tuna que ustedes quieran Nada más vamos a ocupar unas cuantas semillas Ahorita les voy a mostrar como vamos a sacar las semillas Pero por mientras, pues como pueden ver Estos puntitos negros son las semillas No necesitan hacer el proceso que yo les voy a enseñar a lo mejor Porque si pueden ver, por ejemplo De aquí puedo agarrar una Y ya no... Ya con eso voy a tener la semilla No necesito hacer eso Si ustedes pueden hacerlo Pueden agarrar las semillas De donde... De la misma tuna Así agarrarlas de a poquito ¿Verdad? Solamente si quieren algunas Ya si quieren muchas semillas Van a tener que hacer el proceso que les voy a mostrar Bueno amigos El proceso es muy sencillo Simplemente van a agarrar una tuna nada más Porque vamos a suponer que estas son de diferente cactus Entonces queremos tener plantas con diferentes genes No que sean de la misma planta Entonces lo que vamos a hacer es solamente agarrar una Ponerla en la licuadora Y agregarle agua Le van a agregar agua Ahí se ve cuanta agua le agregué Le agregué muy poquita Y la van a pasar a la licuadora Y bueno amigos Bueno ya se me molió poquito Porque resulta que dejé la licuadora encendida Pero lo que van a hacer es pues es molerla nada más Así No necesitamos que quede muy molido Solamente que quede poquito nada más Después lo único que tienen que hacer es agarrar los restos de la tuna licuada Y pasarlos por un colador Y poner el agua en un bote Y como pueden ver Aquí están las semillas Aquí hay muchas Hay como unas 100 o más Entonces pues depende de cuantas quieras tú Lo único que tienes que hacer es agarrarlas Puedes agarrar la que tú quieras Este... Vamos a agarrar unas 3 o bueno unas 4 semillas nada más Y pues bueno amigos aquí podemos ver las 4 semillas que tomé de la tuna morada Y estas son las 2 semillas que tomé de la tuna sin el proceso de la licuadora Como les comenté es muy fácil Si no quieren realizar el proceso de la licuadora Pues solo aquí están las mismas semillas de la tuna Lo único que tienen que hacer es pues agarrarlas con el dedo Y pues ponerlas aquí en el papel Miren se desprende bien fácil Y ya ¿Cuál es la única cosa? Que la que tú agarras con el dedo tiene más pulpa ¿Y qué pasa? Se puede llegar a pudrir Y la de la licuadora Por ejemplo os voy a mostrar Esta casi no tiene pulpa Entonces pues es más difícil de que se pudre Hay más probabilidades de éxito Pero las dos formas son fáciles Pues bueno amigos el siguiente paso es con un cautín Es un utensilio que se utiliza para soldar Lo pueden encontrar en las ferreterías Si no tienen un cautín y no saben cómo hacerlo Pueden checarme otro video El de cómo germinar semillas de maracuyá Ahí les enseño dos pasos más Para poder hacerle los hoyos a los botes Entonces pues ya con el cautín Lo único que tienen que hacer es hacerle hoyos a los botes Así como lo estoy haciendo yo Es más fácil con el cautín Porque este nada más lo conectas A la luz Y solito pues se calienta Y ya nada más haces los hoyos Y pues listo amigos Ese es el siguiente paso Ahora el otro paso que sigue Es llenar el botecito de tierra Y poner la semilla Pues bueno amigos Ya el último paso Es rellenar el botecito de alito Es de alito Con tierra Ahí más o menos lo tenemos Vamos a llevarle un poquito más de tierra Bien Bien Ahora de la semilla Solo vamos a ocupar Aquí están Como las pueden ver Vamos a ocupar dos De la verde Y dos de la moradita Y las vamos a tapar con tierra Y pues ya amigos Ya nada más les tenemos que agregar agua Y ponerlas en un lugar Donde les de sol y sombra Y sería todo Para tener unos cactus En unos días Pues listo amigos Vamos a agregarle agua Y sería todo amigos Que tengan un excelente día Y pues hasta luego